Días, una mujer murió en una clínica de cirugía estética en Providencia. Ahora, uno de los dueños de ese centro es denunciado por pacientes que dicen haber sufrido secuelas después de operaciones. Pensamos que todo había sido un sueño. Pero es una verdadera pesadilla la que viven los familiares de Jocelyn Alarcón, de 39 años, quien murió este lunes, mientras le realizaban una cirugía estética en Providencia. Esa niña puede haber sido yo, porque imagínate, yo tuve la hemorragia interna. A la hora que no me doy cuenta, no lo estoy contando. Así reaccionó esta mujer tras enterarse hace unos días de la muerte de una paciente en la clínica de cirugía plástica Edelweiss. Por temor, no quiere revelar su rostro, pero nos cuenta que el año 2018 se hizo una abdominoplastía y aumento mamario, y quedó con secuelas. Llegué al baño, me sentía mal, amarilla, me estaba cayendo. Dice que la abdominoplastía te tiene que llegar más o menos a la ropa interior. A mí me llega un poquito más abajo del ombligo. Dice que después de la operación tuvo una hemorragia que requirió de transfusión de sangre. Por todo eso presentó una demanda civil. El cirujano que la operó niega esta acusación. Es que ella no puede saber que dentro del procedimiento hubo hemorragia, porque estaba con anestesia. ¿O anestesia? ¿Cómo lo puede saber? Eso es idea de ella. No, no puede ser. ¿Lo pasó? No, pues. El doctor Walter Ramírez es uno de los dueños de la clínica y está a cargo de la dirección técnica del establecimiento. No es la única denuncia que hay en su contra por el resultado de sus cirugías estéticas. Yo, mi familia, todos contentos. Yo iba a cumplir mis sueños, dije yo. Y este tipo me frustró mi sueño. Me acuerdo y ya como que me da un poco de pena. El año pasado, Josefa Navarrete fue paciente del doctor Ramírez. Esta mujer de 26 años, madre de dos hijas, fue por una abdominoplastía que terminó de la peor manera. Mi guatita estaba toda morada, con ampoas, pero como cinco o seis ampoas y prácticamente toda mi pared abdominal morada. En adelante, asegura, todo empeoró. Tenía una necrosis en el abdomen que la mantuvo en cama varios misis. Siguió su tratamiento en una clínica, donde gastó más de 20 millones de pesos. Al dar a conocer su caso, otras mujeres se sumaron. Le pregunté yo, y ahí me dijo, ¿sabes qué me dijo? El médico me volvió a operar por segunda vez, porque no me amarró músculo. Y ahí yo con eso dije, ah, ya, dije yo, algo no me hizo bien. Según cuenta Elia, el cirujano le prometió sacarle un par de hernias y dejarle un abdomen plano, lo que nunca habría ocurrido. Por el contrario, siguió con molestias y al hacerse exámenes, se percató que las hernias seguían ahí. En la parte quirúrgica no hubo ninguna complicación, ninguna. En los dos casos que has mencionado, no hubo complicaciones quirúrgicas, ninguna. Ninguna. Son los posoperatorios. El médico responsabiliza a las pacientes por estas complicaciones posteriores a las cirugías. Ellas dicen que se cuidaron y tanto Elia como Josefa preparan acciones legales en su contra. La lesión, por ejemplo, que sufrió Josefa Navarrete, esa va por acción penal, directamente en contra del doctor, por los delitos de lesiones graves, gravísimas, y las acciones civiles contra el doctor y contra la clínica. Él tiene de alguna manera que... Yo estoy demandando para que me pague todo. El daño psicológico que me hizo, emocional, familiar. El especialista, por su parte, presentó una querella contra Josefa luego que lo acusara de esta situación. Afirma que lo han afectado estas denuncias. Fue un émulo y me tocó a mí. Me tienen sin pacientes, desempleado, como todos los chilenos de ahora. Estoy en esas condiciones. Graves denuncias en contra de un profesional que ahora se resolverán en los tribunales.